Bien, para hacer nuestra trampa de pesca casera necesitamos diversos materiales, siempre teniendo en cuenta, como os comento, que tenéis que adaptaros a lo que tengáis más cerca o lo que tengáis a mano. En este caso yo, dentro de la furgoneta, pues tenía estas cosas, una botella de agua de 8 litros, que ya se me ha acabado y es la que voy a aprovechar. Luego tenía bridas, en el caso de que no tengáis bridas podéis usar perfectamente cuerda, en este caso yo voy a hacerme valer de 4 bridas. Luego necesitaríamos cuerda, aquí tengo yo un buen montón, habrá como 10 metros, pero tenéis que adaptaros también a la zona donde estéis pescando. Si donde estéis pescando está bastante hondo, pues vais a necesitar más cuerda y si está menos hondo, pues menos cuerda. Siempre intentad aprovechar los máximos recursos posibles y no excederos en el tamaño de la cuerda si no hace falta. Luego también necesitaríamos, como siempre llevo yo en la mochila de senderismo, mi kit de cuchara, tenedor y cuchillo. Pues en este caso voy a usar solo la navaja y también necesitaríamos un mechero y una especie de alambre. El alambre y el mechero es opcional porque si tenéis la navaja podéis hacer los agujeros con la misma navaja, simplemente que se va a quedar mucho mejor y mucho más limpio con el mechero y el alambre. Bien, en primer lugar lo que tenemos que hacer es coger la navaja y con una botella, esta misma que yo os he enseñado antes, de 8 litros, a ser posible, intentad que sea lo más transparente posible. Hay algunas que son tono más azulado y demás, también os serviría, pero bueno, yo siempre que he hecho esto lo he hecho con una lo más transparente posible. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar por la primera línea y intentar hacer el corte lo más limpio posible. Ahora, con esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es desechar la zona del tapón. Vamos a cortar más o menos por esta zona de aquí y también intentemos cortarlo lo más limpio posible. Intentemos no irnos de lado ni nada de esto. Tenemos que tener en cuenta que depende de lo que vayamos a pescar, necesitaríamos hacer el agujero más grande o más pequeño. Al igual que el cebo que vayamos a poner dentro de la trampa, dependiendo de la presa que vayamos a capturar, pues tiene que ser un tipo de cebo u otro. Si, por ejemplo, lo que queremos es capturar cangrejos y demás, pues vamos a ponerle carnaza y si son peces y demás, pues con pan y estas cosas nos bastaría. Ahora, básicamente, la trampa iría así. Lo que tenemos que hacer es intentar acoplar esto con las bridas en la botella. Para ello vamos a hacerle unos agujeros a los lados y por ahí pasaremos las bridas y ya se quedará completamente enganchado. Luego, además de esto, podremos ponerle el cordón también enganchado a las mismas bridas. Para hacer los agujeros lo que vamos a hacer es lo que os he dicho antes. Vamos a calentar esto y cuando esté bien caliente, le hacemos los agujeros limpiamente, que nos va a costar un poco más, pero se va a quedar muchísimo mejor el trabajo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte superior de la botella. Va a ser posible en el mismo sitio. Puede variar un poco, pero tiene que ser casi casi exacto. Bien, ahora que ya tendríamos los agujeros hechos, tanto en la parte inferior de la trampa como en la superior, tengo que deciros otra ventaja de hacerlo de esta forma y no con la navaja. Y es que con la navaja cortaríamos el agujero, no lo haríamos con fuego. Y esto lo que podría suceder es que a la hora de pegar un buen tirón a la trampa para sacarla del agua, la botella pesa más, son 8 litros, y puede desgarrarse del todo y que se quede ahí en el río o en el estanque o donde estemos. Con lo cual esto también evita que por lo que sea se desgarre y no podamos luego sacarlo. Hace más fuerte. Ahora ya vamos a pasar las bridas. Vamos a poner primero estas dos, las dos de los lados opuestos. Porque así luego, ya directamente, cuando pongamos las otras dos, le ponemos una pequeña cuerda para atar la cuerda con la que vayamos a lanzarla a donde estemos pescando. Para ello vamos a cortar un trocito de cuerda de aproximadamente 40 centímetros, como mucho. Y a la vez que apretamos esta brida, lo que vamos a hacer es enganchar esta cuerda aquí para que la presión de la brida la sujete. Además le vamos a hacer un pequeño nudo para que ya no se escape. Si por lo que sea el nudo se afloja bajo el agua, pues tiene la brida como en plan seguro. Ahora ya lo que tendríamos que hacer es cortar los sobrantes y añadirle la otra cuerda. Y a una vez le añadamos la otra cuerda, le ponemos peso dentro, piedras, lo que sea, para que se hunda bien. Y luego le ponemos la carnaza, el cebo, lo que sea. Vale, ya tenemos lo que sería todo hecho. Prácticamente solo quedaría atar la cuerda larga a la cuerda esta, el rollo cesta que hemos hecho, para poder sacarla y meterla dentro del agua. Algo que podemos hacer, y también es opcional, pero os aconsejaría que lo hicieseis, es hacerle agujeros con la navaja o pequeñas grietas para que no se salgan los peces o lo que estéis pescando, pero sí ayude a facilitar que se meta el agua dentro para que lo que es la trampa pueda sumergirse con más facilidad, por así decirlo. Ya solo queda que hacer esto, y voy a hacerle algunos agujeritos aleatorios por aquí con la navaja, y ya estaría. ¿Veis? Esto no deja que salga, por ejemplo, el cebo que pongamos dentro, y tampoco dejaría que saliese el pez por aquí, pero sí que es cierto que cuando le pongamos piedras, le pongamos peso, lo que hará será facilitar la entrada del agua y que se hunda antes con más facilidad. Bien, vamos a probar el bento en esta balsa de aquí, que no hay peces, ni hay demasiada fauna, pero bueno, como está más llena que en la que estábamos, pues nos va a servir para ver cómo se hunde la botella y cómo podemos luego recuperarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!